¡Suscríbete al canal! Podéis ponerme en los comentarios por Twitter, por Instagram, por donde queráis ¿Qué os han regalado este día de Navidad? Papá Noel, Santa Claus, como le veis en vuestro país ¿Se ha portado bien? Importante, ¿tú te has portado bien? ¿Te has portado mal? ¿Ha sido un día donde se ha visto recompensado tu esfuerzo de todo el año portándote muy bien? ¿Siendo una muy muy buena persona? Pues bueno, si me preguntáis a mí, pues me han regalado una camiseta de Harry Potter Y ya está, porque mi plato fuerte sería el 6 de Enero con los Reyes Magos Otra pregunta, ¿vosotros celebráis más? ¿Los Reyes Magos o el día de Navidad Papá Noel? Lo que sea, comentarios, porque me intrigas a verlo La Navidad, como se puede ver aquí, la Navidad pues me encanta Así que bueno, desde ya os digo que este vídeo, una vez hecho todo esto Lo que viene ahora es para los suscriptores del canal La gente que llega hasta aquí, que le dé igual, que mi canal no le importe Pues, lo siento, no tenía mucho sentido que os queréis Os podéis si queréis, os queréis quedar, pues perfecto Vamos a hablar de los planes para Navidad del canal Lo que voy a hacer, porque si, en Navidad hay fiestas La familia viene y tal Y las, digamos, tareas se ven aceptadas Y este canal, pues, va a ser también Así que no sé, como siempre hago, que traigo un vídeo cada día No sé si será posible, lo intentaré Pero si no, tranquilos, no haré un sobreesfuerzo Porque mi familia me quiere, ¿sabes? Y yo también era vosotros, pero se entiende En Navidad, más descansito Entonces, os voy a contar los planes De momento mi idea es intentar, sí, todos los días Un vídeo, al menos, sea muy importante Más largo, más corto, lo que sea Detraerlo sin problema Pero lo que sí voy a hacer es, pues, disfrutar de la Navidad Entre otras cosas Haciendo contenido del que me gusta Y pasando el tiempo con cosas que quiero hacer Un ejemplo, claro El podcast del canal Que, bueno, ya te digo Lo dejo por aquí Le he dado bastante caña Y te invito a que a ti lo veas Porque a la gente que lo ha visto Le ha gustado bastante Le ha escuchado Y cada vez somos más Así que puede que te guste Así que, bueno, da una oportunidad Otra cosa importante Es que estoy hablando un montón Con nuestros amigos de Telegram Tenemos un canal de Telegram De Telephone Pro Y tenemos un grupo de Telegram Si te querés unir y charlar Cara a cara Por Telegram conmigo Y con todo lo demás Que somos 96 Pues hala Vete ahí Pónme, síguete O sea, dale al link Y ya entras Y hablamos todos un buen rato Yo estoy todos los días por allí Así que siempre hablo Y comento cosas Respondo dudas Os pregunto vosotros Cosas así Que están bastante guays Hay un ambiente muy muy bueno En el canal de Telegram Y ya quizás Lo más importante Lo he repetido muchas veces Pero este vídeo Es el definitivo Le voy a dar Mucha caña Al canal de Twitch Porque a mí me gusta Jugar a videojuegos Y durante el año Sin que tenga fiesta Pues no tengo mucho tiempo Pero en Navidad En Navidad le doy un montón de caña A un montón de juegos Así que Digamos que en Twitch Haré directos Prácticamente todos los días No habrá un horario fijo Porque de hecho Las horas cambian entre países Así que no sé decirte Un día y una fecha exacta Para todo empezarlo Pero intentaré que al menos Todos o casi todos los días Hacer directos jugando a videojuegos Así que si me quieres seguir ahí Te guste el videojuego O no te guste La gente viene ahí Habla conmigo Mientras juego Pues vamos hablando Como en los que En internet En Youtube Y no en Twitch Que hablábamos Pues lo mismo Pero jugando a videojuegos También te digo No te preocupes Esta Navidad Habrá directos En los que hablaremos Sin videojuegos Y eso serán en Youtube No te preocupes Y bueno Poco más tengo que decir Repasito Podcast del canal Por supuesto El canal de internet No fue un pro de Youtube Va a estar como siempre activo Espero Que un vídeo al día Quitando digamos Días Puntuales Que no pueda Le daré mucha caña A Twitch Con videojuegos De todo tipo Que la verdad Que darle bastante caña también Podcast El Telegram del canal Lo podéis tener aquí abajo Tanto el canal Para estar informados Como el grupo Para hablar Y bueno Poco más No os olvidéis Comentarios por aquí Por Twitter Por Instagram Donde queráis Ponedme Que os han regalado ¿Os habéis portado bien? En fin No me lo largo mucho más Nos vemos mañana En un vídeo Pues más serio Menos Navidad Un vídeo De los de siempre Y os espero En el podcast Y os espero En Twitch Y en Telegram Así que nada Ha sido un placer Como os digo Tenéis una buena navidad Unas buenas fiestas Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Podcast Directo De hecho Hoy estaré en directo Así que ya sabes Te voy a meter Y estamos repitiendo hablando En fin No digo nada más Hasta la próxima ¡Gracias!